Buen día a todas y todos. Vamos a comenzar con la actividad de nuestra semana, la cual prácticamente siguiendo la temática de lo que vendría siendo la ciudad de bajo poligonaje o los elementos de bajo poligonaje, pues vamos a empezar a recrear un poco las mismas. De hecho vamos a generar aquí una tienda de conveniencia para acompañar al vehículo y el personaje que teníamos previamente, por lo cual aquí vamos a sugerir un método para modelarlo lo más rápido posible y de la misma forma si intentas hacer otro diseño o algo parecido no hay problema con eso. Aquí misma historia, el video va en cero o no lo edito, entonces adelanta o retrocede la reproducción de este video de la misma forma que puedes aumentar o disminuir su velocidad y de la misma forma si esto no es suficiente, entonces contáctame para darte una respuesta con la mayor brevedad posible. Entonces teniendo esto en cuenta ya estamos acá en Blender y lo primero que vamos a realizar es aquí modificar nuestro cubo base, el cubo nos va a servir, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la luz y suprimirla o borrarla, la misma forma de la lámpara, por ahora solamente requerimos del objeto y vamos a tomarlo, presionar la tecla G de gato, presionamos la Z para elevarlo, esto para que se vaya sobre el eje Z. Si no lo quieres hacer con las teclas y tienes esta versión de Blender, entonces recuerda que aquí tienes estos controles, esto es para mover, esto es para girar, esto es para escalar y esto es para una transformación libre, prácticamente involucra a todos. Si no, pues simplemente lo haces con las teclas, esto ya es una decisión personal. Por ejemplo aquí podría hacerlo con las teclas, pero también puedo activar esto y nomás lo muevo tantito de ahí del eje. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener que crecer este objeto, prácticamente va a ser más como un rectángulo que un cubo, entonces vamos a tomarlo de acá para estirarlo, por lo cual entramos al modo de edición de acá desde este menú o presionando tabulador. Selecciono el modo cara y con el modo cara seleccionado presiono la G de gato para estirarlo y presiono la Y porque prácticamente está este eje, para que se vaya por ahí. Tal vez más o menos ahí, y de igual vamos a darle un poquito más de crecimiento hacia acá atrás, entonces presiono la G, ahora va a ser la X para que crezca un poquito hacia atrás. Esto ya podría funcionar, vamos a hacerlo un poco más grande, me salgo de aquí, presiono la S de Scale, pero antes de eso le doy clic al objeto, un clic normal, la S, vamos a crecerlo, otra vez la S, no importa la escala en este momento, al fin y al cabo pues está simplemente trabajando un objeto que lo vamos a ir mejorando y que por ahora no tiene unas medidas exactas. Entonces como esto es una tienda, aquí sería la parte de la fachada, la vamos a simular en la mayor medida posible, aquí vendría siendo la parte del techo o la parte superior de la misma y por aquí algo de publicidad. Entonces algo que vamos a hacer, pues en primer lugar pues prácticamente es generarle divisores, podrían funcionar unos dos acá en la parte superior, no importa la escala porque al fin y al cabo los vamos a destruir, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el objeto, presionamos el tabulador para ingresar a la modición, presionamos control R y vamos a colocar controles, por ejemplo habíamos dicho que había uno aquí, entonces le damos clic, lo movemos, yo creo que por aquí va a estar bien, más o menos como por aquí, damos enter, otra vez control R, damos clic para modificarlo, probablemente aquí podría funcionar, entonces teniendo esto aquí nos cambiamos al modo de caras, seleccionamos todas nuestras caras que tengamos acá, o que están alrededor y le vamos a dar algo de protuberancia, las vamos a hacer crecer, presionamos la S de Scale, que en este caso más bien sería la E Destruir, y después que presionamos la E Destruir, presionamos nuevamente la S para que le pueda hacer la instrucción, esto de forma exacta, significa ya creció algo, por ejemplo vamos a repetir ese paso, aquí ya lo tenemos, nuevamente selecciono todas las caras, se van dando Shift para que se elijan las mismas, si yo presiono la S de Scale se va a deformar así, pero si yo presiono primero la E Destruir, obviamente no va a crecer a ningún lado, pero si le doy Scale, y luego de nuevo la S para escalar, va a empezar a crecer hacia su alrededor, ahí por ejemplo lo estoy limitando a que crezca hacia ese eje, va de nuevo, o sea vamos a crecer hacia los lados, ahí está, de hecho hasta tiene una especie de crecimiento, una especie de curvita, no sé si se puede alcanzar a notar aquí, si no igual se le puede agregar más adelante, no tiene que tener tantas curvas, al fin y al cabo es un objeto geométrico, ¿qué otro divisor vamos a utilizar? por ejemplo vamos a utilizar aquí en medio, algunos para lo que vendría siendo las puertas, de nuevo presionamos Ctrl R, este nos podría servir, pero si hacemos dos, ya quedaría en medio la puerta, o sea al hacer dos, ¿a qué me refiero? nos acercamos, presionamos Ctrl R, nos sale este divisor, pero si movemos el mouse hacia arriba, lo va a dividir en dos, este nos va a servir, le damos un clic, y luego después Enter, para que se queden ahí en posición exacta, y otra cosa podría funcionar aquí, aquí estaría la puerta, o sea no tenemos que hacer detalles tan exactos, o ahí agregar algo, por ejemplo, podría, no sé, seleccionar todos estos, seleccionando prácticamente con lo que vendría siendo aquí el Edge, de nuevo, y si presiono la tecla I, hacia adentro me va a hacer una especie de perfil, por ejemplo, para lo que vendría siendo los cantos de la puerta, o sea donde viene la parte de aluminio, y donde aquí la tomamos, si quisiera agregar más detalle, más realismo, entonces tendría que presionar un Ctrl R nuevamente, aquí estaría bien, bastante bien, si esto no funciona, o si lo quiero dejar así, por ejemplo, presiono esto, ahí ya tengo mi divisor, aquí colocaría otra vez un Ctrl R, no quedaría de forma exacta, pero no importa, ahí más o menos es un estimado, que otra cosa podríamos colocar aquí, por ejemplo, serían los que vienen aquí en medio para la puerta, y que también nos pueden servir más adelante, nos servirían estos para hacer unas ventanas, por ejemplo, aquí vamos a colocar unos cuatro, con cuatro va a ser suficiente, por ejemplo, con estos cuatro, aquí podría colocar uno en medio, también para hacer lo que vendría siendo parte de la ventanita, o parte de lo que vendrían siendo las manijas, aquí ya va tomando más forma, y prácticamente aquí haría otros divisores para hacer los de las puertas, entonces aquí, creo que con cuatro bastaría, va a tener varios polígonos, si no tienes problema con esto adelante, si no le vas agregando los que vayas necesitando, por ejemplo, ahí ya son bastantes, pero podría funcionar, entonces ahí los dejo, repito ese paso, porque me moví, y se movieron del lugar, voy de nuevo, si no hay enter, enter dos veces, ya se quedaron ahí, no se movieron, vamos de nuevo acá, enter dos veces, ahí está, ya los tenemos ahí, se ven bastantes líneas divisoras, de hecho, en algún momento pueden llegarte a confundir, pero, pues igual, es más fácil que te cambies el modo cara, para empezar a hacer cambios, ¿por qué cambios? porque por ejemplo, en primer lugar, algo que vamos a hacer aquí, es crecer esta parte que tenemos en la, en lo frontal, por ejemplo, vamos dándole un crecimiento, seleccionamos estas caras, y presionamos la E, destruir, y este ya se va a empezar a destruir así, hacia, hacia afuera, si el eje genera un nuevo eje, esto lo puedes modificar tú, si quieres, si así lo quieres de forma personal, o más sofisticada, si no, déjalo así, no nos compliquemos, ¿qué otra cosa sería aquí? pues prácticamente, aquí se haría lo de las ventanas, aquí estaríamos involucrando algunos colores, para hacer los aspectos de las columnas, por ejemplo, vamos a comenzar con eso, nos cambiamos acá a materiales, obviamente, para ver los materiales, primero me salgo, presiono Z, para cambiarme al material preview, y si no, también acá en las versiones nuevas, aquí sale también, entonces, presiono Z, me cambio a material preview, de acuerdo a tu computadora, puede tardar, pero si te fijas, ahí está el material, o sea, es el color del mismo, vamos a presionar tabulador, para poder estarle viendo todas las divisiones, trabajar sobre el mismo, por ejemplo, voy a seleccionarlo todo, y en un principio, quiero que el color sea un color gris, más que un color claro, más o menos como por aquí, podría funcionar, este ya me convence, si no, pues misma historia, vamos a modificárselo, y, se lo hacemos este, un poquito más oscuro, aquí donde dice base color, ahí está, ahora que sería, por ejemplo, vamos a, utilizar aquí, para cambiárselo, todo esto a un color rojo, vamos a, realizarlo, entonces, seleccionamos todo esto, créeme, se puede tardar algo, pero es más rápido, si no, presionas, shift y control, a donde quieras que, se seleccionen todos estos, o sea, por ejemplo, en hilerita, ahí está bien, estos, por ejemplo, quiero que sean de color rojo, no puede ser el mismo material, tengo que hacer un nuevo aquí, hago el material nuevo, una vez que está nuevo, le doy aquí en nuevo, ya está el nuevo material, y este se lo voy a cambiar, a un color rojo, ya que lo tengo aquí, lo voy a dar en asignar, y lo va a cambiar, ahí está, el material de aquí, en la parte baja, sería amarillo, porque por ejemplo, lo selecciono, ahí está, sigo presionando shift, ahí está, estos van a ser amarillos, misma historia, hay que hacer un nuevo material, ahí está, este está perfecto, si no, pues lo modificas, se lo asignas, y está tomando un poquito más de color, ese, pues me parece que fue algo chillante, entonces vamos a modificar estos, creo que, más un color mostaza, si no, igual más adelante, podrían incorporarse, ahí está, habíamos comentado, el tema de la puerta, por ejemplo, aquí le podemos colocar un color, para que parezca más como, una especie de aluminio, la misma historia aquí, asignarle otro para la ventana, vamos haciendo esto, con las ventanas, vamos a simular, que hay una columna aquí, entonces, tomamos todos estos, seleccionándolos con shift, y aquí vamos a agregar, un nuevo material para ventana, hacemos uno nuevo, es una simulación, no es prácticamente, uno fidedigno, agregamos nuevo aquí, vamos a simular, que con un color azul, sea una, como, alegoría, al material de la ventana, vamos a hacer lo mismo, acá con esto, no importa el diseño, aquí si te fijas, es libre, aquí ya, alcanzo a seleccionar todos, asignar, aquí tendríamos que hacer lo mismo, pero, hay que tener mucho cuidado, a la hora de seleccionarlos, porque tenemos que dejar ahí, una especie de, orillita, para lo que vendría siendo, nuestra, parte de la puerta, ahí está, y, nos habíamos quedado, que estos deben ser diferentes, entonces, hay que hacer un nuevo material, le asignamos un nuevo acabado, ese blanco podría servir, yo creo que un gris, un poco más claro, ya nada más, hay que seleccionar, los elementos, los elementos que nos faltaron, seleccionando shift, te puede ser un poco más, si lo haces de uno por uno, pero créeme, es más seguro, si no, con el atajo, que habíamos mencionado, lo seleccionamos, y le damos, asignar, ahí está, ya, ya se ve un poquito más real, lo parece, o sea, no tenemos que agregar detalles acá, si así lo quieres, adelante, si no, déjalo así, misma historia, en la parte superior, por ejemplo, pues simplemente, o sea, a lo mejor, seleccionamos todo esto, y le asignamos un color rojo, ahí está, y nos falta, lo más importante, si presiono tabulador, y me salgo, ya se ve ahí, un poquito más la tienda, acuérdate que no tiene, tantos detalles, así que, hasta incluso aquí, sale esto, y si quieres así, lo dejas, si no, lo modificas, lo mejora, no importa, vamos a dejarlo así, aquí, podríamos agregar ahora, el tema de la parte comercial, para esto, sería más fácil que, hagamos un nuevo objeto aquí, por ejemplo, vamos a, agregar un nuevo cubo, primero movemos esto, no importa las dimensiones, porque al fin y al cabo, vamos a modificar ese material, nos vamos a agregar uno, seleccionamos cubo, o con control A, ahí está el cubo, vamos a crecerlo, este igual, hay que modificarlo, nos metemos al mismo, seleccionamos, aquí también, las herramientas, para modificar, vamos ahora entonces, a tomar la otra carita, probablemente aquí, esto podría funcionar, nos salimos, y vamos a moverlo, no tiene que tocar, de forma exacta, lo que venían siendo, las caras que tenemos ahí, a estas, simplemente, con que sean, lo más cercano, y al cabo, no, no es un modelo, detallado, sino es un modelo, de bajo poligonaje, aquí ya hay dos objetos, vamos a acomodarlo, ahí podría funcionar, si esto no te convence, entonces, aplicas un scale, es un más chiquito, en general, a mí, aparentemente, a mí ya me está convenciendo, entonces, yo creo que, yo lo voy a dejar así, que a ti, si yo no te convence, pues entonces, hay que detallarlo más, y, vamos a aplicar lo mismo aquí, de hecho, vamos en primer lugar, a jalar la textura, por ejemplo, yo solamente quiero que aquí, en la primer cara, se vea, la marca comercial, entonces, me voy a meter al mismo, este tiene otros materiales, contrario a lo que estaban allá, entonces, vamos a agregar uno nuevo, y a este, si nos vamos acá, donde dice Base Color, y está este pequeño punto, podemos agregarle una textura, le vamos a dar clic aquí, y vamos a seleccionar, Image Texture, una vez que lo hacemos, nos sale este menú, que dice Nuevo, o Abrir, nos vamos a abrir, y en Abrir, hay que dirigirnos, a donde tengamos, nuestro pequeño logo, relativo, pues a la empresa, o a lo que estén modelando, le damos en Abrir Imagen, aparentemente, no se va a ver, pero ahí ya apareció, se ve chueco, sí, puede pasar, y de hecho, aplicó a todo, porque por ejemplo, como tal, es un material, que afectó a todos, por ejemplo, este lo voy a dejar ahí, ahorita lo volvemos a modificar, vamos a agregar uno nuevo, por ahora, y este, vamos a decirle, que tenga, el mismo color rojo, de aquí, con el puentagotas, seleccionamos todo, y se lo asignamos, ¿por qué? porque yo solamente quiero, que esta cara, tenga ese material asignado, si yo lo hago así, entonces le doy click, selecciono el material, de la textura, y le doy asignar, ahí está, se ve chueco, eso te va a pasar, es muy normal, si no, puede ser que a la primera, la atines, si no la atinaste, como en este caso, también nos sucedió a nosotros, no hay problema, entonces le das click aquí, acá en la parte superior, hay un editor UV, a veces sale en la parte baja, en lo que vendría siendo, las versiones anteriores, de render, si lo damos aquí, a UV editing, va a ser un editor UV, nos hace unas dos vistas, a esta vista, hay que agregarle, el tema también, cada vez que le damos click aquí, hay que agregarle, por ejemplo, la vista de material preview, para poder estar viendo, los cambios en tiempo real, y ahora le hacemos click acá, y le damos primero click aquí, para empezar a hacer los cambios, por ejemplo, en primer lugar, lo más sensato aquí, sería girarlo, lo seleccionas todas, te apoyas con estas herramientas, y lo giramos, a la hora de girarlo, ya si te fijas, ya cobran el mismo sentido, nos cambiamos para acá, y empezamos a moverlo, está la herramienta también de escala, la escala por ejemplo, vamos a cambiársela, ahora de arriba, ahí parece estar funcionando, de hecho como tal, ya funciona, si te fijas ahí ya se ve, que podrías hacer aquí, para darle más realismo, si esto ya te convence, lo dejas así, si no pues, misma historia, le das click aquí, le das click aquí, a los controles, seleccionando todo, puedes bajar o subir, conforme sea, o cualquiera sea el caso, como tú lo decides, nos vamos de nuevo acá, al modelo a layout, ahí ya lo tenemos, y aquí tendríamos que, si así quieres más detalles, más realismo, aplicar ahí unas líneas divisoras, para colocar el blanco, y lo que vendría siendo el rojo, si no pues entonces, nomás le das click, nos metemos al modo edición, seleccionamos aquí, los modos de edge, orillas, vamos a elegir, las orillitas, y ya teniendo, las seleccionadas, vamos a presionar, control, y ve de bueno, ahí se van a hacer, como que, un chaflán, pero si, movemos la rueda del mouse, empiezan a hacer curvas, la idea es que, tenga curvitas, porque pues, al menos en estas tiendas, de conveniencia, si bien el logo, ahí está, otra cosa, que podrías aplicar, por ejemplo, este material, que está aquí, podemos seleccionarlo, todo con la tecla A, luego seleccionamos la cara, y shift, para seleccionar aquí, este elemento, vamos al material, si le das aquí, click, y luego presionas, el cuenta gotas, puedes cambiarle, y se aplica, el mismo color, que tiene la imagen, tal cual, de hecho, ahí están, los dos están, en el mismo color, y si te fijas, ahí ya está, nuestra tienda, de conveniencia, si le quisieras agregar, mayor detalle, también por ejemplo, podrías darle aquí, click primero, al objeto, en este caso, a la tienda, seleccionamos, todos estos, y, misma historia, vamos a darle, strut, y los comenzamos, a crecer un poquito, lo puedes hacer, con lo de los lados, simplemente lo dejas así, y ya está, ahí está nuestro elemento, ahí está nuestra, prácticamente, nuestro, nuestra tiendita, la cual nos va a servir, para ambientar, a nuestros objetos, de bajo poligonaje, vamos a guardarlo, lo guardas primero, de forma normal, y una vez, que lo guardes, vamos a colocarle, aquí un nombre, sin borrarle, el punto blend, vamos a guardar, vamos a exportarlo, nos vamos a exportar, puede ser, gltf, puede ser, obj, vamos a intentar, con el gltf, primero, ahí mismo, lo vamos a, con el gltf, con el gltf,